Nuestra conversación con Elvis Amoroso, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Queremos aprovechar el tiempo rápidamente. Le dejé una pregunta en el aire sobre si se tiene previsto una nueva intervención de algunos cuerpos policiales. Se lo pregunto porque hoy trascendieron unas declaraciones del diputado Freddy Bernal que aseguraba que la AMPA y la corrupción se habían penetrado, policías y jueces. ¿Qué se va a hacer con respecto a este tema? Bueno, esa denuncia, Freddy hizo un extraordinario trabajo en relación a ese punto cuando presidió la comisión. Obviamente hay muchas policías que están penetradas por los malandros como ocurre en todas partes del mundo, pero la mayoría de los policías son personas honestas, son personas trabajadoras, son personas que quieren darnos nosotros la paz y la tranquilidad. Cuando las denuncias están concretas hay que revisar y por supuesto intervenir cualquier policía que pueda estar vinculada a hechos ilícitos. O policías que estén, no las policías sino funcionarios policiales que puedan estar ahí. Eso hay que aplicarlo y también jueces. Si nosotros venimos haciendo una depuración con los jueces, con la fiscalía, digo yo, el Estado venezolano, la competencia por supuesto es el Poder Judicial, la Fiscalía General de la República se viene haciendo para depurar eso. Ha sido penetrado, pues, cuando el narcotráfico quiere incidir en cualquier país, busca penetrar a los parlamentarios, a la gente del gobierno, porque es la forma de hacerlo. Eso es una práctica normal, lo que hay que darle duro a el que caiga en esa irregularidad. Lo que sí quiero decir yo es que el gobierno nacional tiene todo el respaldo de la Asamblea Nacional para seguir actuando. El presidente Maduro, el ministro de Relaciones Interiores, no le tiemble el pulso. Eso es lo que queremos nosotros los venezolanos. Y bueno, revisar todos los cuerpos de seguridad, todos, absolutamente todos. ¿Qué va a pasar con las zonas de paz, diputado? Bueno, las zonas de paz han funcionado en un lado y en otro ha sido totalmente un fracaso. Esa es mi opinión. Yo creo, pues, que ahí se confió en algunas personas que tenían, o sea, que eran delincuentes o que tenían algunas acciones delictivas. En eso se llevó a la pacificación, entregaron las armas, eso funcionó perfectamente. La gente se metió, pues, en lo que es la pacificación, pero hay otros que no. En San Vicente, por ejemplo, en el estado de Aragua, ese plan de pacificación no sirvió, pues. Más bien los malandros lo que hicieron fue apoderarse del sector de San Vicente, que actuó con prontitud, gracias a Dios, nuestro gobernador Tarela y Samy, conjunto con el general Churio, hicieron lo que tenían que hacer, pues. Porque eso estaba totalmente distorsionado y se agarró una gran cantidad de personas vinculadas a hecho a malandros, pues. Y también armas en esos sectores. Entonces eso hay que revisarlo con mucha precisión, con mucha objetividad y con mucha imparcialidad. Ahí no se puede meter absolutamente la política. Es un llamado que le hago a todos los venezolanos, especialmente a los políticos, para tratar este tema como un tema de Estado. Y otra de las cosas es que también los cuerpos de seguridad nuestros tenemos que estar vigilantes, no solamente en el día, porque aquí los policías cumplen el horario de oficina, como si fuese un funcionario común y corriente que está trabajando en una oficina. Entonces uno pasa en la noche y no consigue absolutamente ningún policía. Yo pongo el ejemplo, cuando murió el compatriota Robert Serras, yo recorrí Caracas ese día con la tristeza, junto con él, y no vimos ningún policía, solamente en el sitio del hecho. Tenemos que hacer, retomar nuevamente, cuando el presidente habla, no solamente el presidente Maduro, sino el presidente Chávez, cuando habla del tema, sale la Guardia Nacional, sale la Guardia del Pueblo, salen todos los policías, se ponen ahí 15 días y después desaparecen. Esa es una realidad también que tenemos que estar. El ministro de Relaciones Exteriores tiene que estar pendiente de eso para que verdaderamente se cumpla la vigilancia en cada quina de los jueces. Tengo que pasar rápidamente a la participación del Twitter, que es muchísima, y mi compañero Gabriel López, ¿quién tiene los detalles? Gabriel. Efectivamente, este diputado amoroso, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Primera Página. Le vamos a solicitar, diputado, siempre se lo decimos a los invitados, por favor, su colaboración con respuestas bastante precisas. Y el objetivo de esta solicitud es darle la mayor cabida posible a la audiencia de Primera Página, que ha escrito muchísimo a través de nuestra cuenta en Twitter. Empezamos con Lanne Quevedo, y ella dice, pura politiquería, en los 16 años del chavismo se abandonó el esequivo y nunca han reclamado para no polemizar con los vecinos. ¿Qué le responde la señora? Bueno, es una señora que está diciendo mentiras, le recomiendo que revise los libros que estamos presentando nosotros y el historial que vea la sesión de la Asamblea Nacional, que la repiten, creo que hoy en la noche, hasta el día lunes, para que usted se dé cuenta de los documentos que se presentaron ahí, no solamente del chavismo, sino también de un sector de la oposición que sabe que Venezuela jamás ha abandonado su decisión de que el esequivo sea nuestro, y especialmente en la Revolución Bolivariana. Freddy Parada dice, los asambleístas del PSV ya se pusieron de acuerdo para asignarle el ticket de alimentación a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Bueno, eso no tiene absolutamente nada que ver con los diputados de la Asamblea Nacional. Tendría que hacerle la pregunta al ministro cuando venga para acá. Alfonso Pernía le pregunta al diputado, ¿qué piensa hacer con la sequía y las bandas organizadas que existen y han existido en el Estado de Aragua? No lo va a responder, diputado. Esta pregunta del señor Pernía. Al regreso de esta breve pausa vamos a continuar conversando con Elvis Amoroso, diputado de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del Poder Legislativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!